Sí, es correcto. Bueno, comentarles que este caso lo está atendiendo la Procuraduría del DIF Estatal de Atención a Niñas y Niños. DIF Municipal no recibió el reporte, pero seguimos muy atentos a cualquier reporte o denuncia ciudadana. Comentarles que esta semana la Delegación Municipal del DIF Municipal recibió seis reportes de omisión de cuidados en cuanto a menores de edad. Seis se atendieron, fue en la zona de Villas del Guayana, Fraccionamiento de Guambilias, incluso en el poblado de Santiago Vallacora. Pero este caso puntualmente lo recibió el DIF Estatal. Sí, claro, bueno, omisión de cuidados lo manejamos cuando no tienen registro de acta de nacimiento, cuando no acuden a la escuela, cuando no acuden a algún centro de salud pública, incluso cuando se deja solos en el hogar. Nosotros estamos muy atentos sobre todo con los centros de desarrollo para el tema de las mañanas, que es cuando más se pudiera descuidar a los menores porque los papás van a trabajar, pero estamos muy atentos a los reportes y comentarles que seguimos. Nosotros hacemos el llamado a la ciudadanía que sigan reportando, incluso a los vecinos también de la menor, que puedan hacer la denuncia pertinente para que la autoridad pueda actuar. Nosotros acompañamos jurídicamente el caso, hacemos la denuncia ante el Ministerio Público o ante la Procuraduría de Atención a Niñas y Niños del DIF Estatal. También tenemos el equipo multidisciplinario que puede acompañar en cuanto a temas de psicología, de terapia, pero hacemos una conexión con las distintas dependencias. En el último año nos han llegado más de 600 reportes de omisión de cuidados en cuanto a la delegación, de los cuales 40 fueron ciertamente un tema confirmado. Sí, sí conocemos a la persona, de hecho nosotros el grupo de personas en situación de calle acude, nosotros siempre hacemos el llamado a que puedan acompañarnos a algunos de nuestros albergues para poder resguardar sus derechos. Simplemente si la persona se niega, pues no podemos obligarla en este sentido, siempre acompañados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero siempre hacemos el llamado a que sea libremente, ahora sí que acudir a nuestros albergues y que incluso puedan llevar al caso jurídico.